Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Señores, en el día de ayer se acercaron a mi persona un grupo de jóvenes que son de esos que tienen patinetas eléctricas y están por los alrededores de la Plaza Juan Barón aquí en el malecón de la capital, aquí en las proximidades de la George Washington y aproximó al obelisco. Señores, están denunciando de que el gobernador de la Plaza Juan Carlos Piña Valdés, atención, gobernador de la Plaza Juan Barón Juan Carlos Piña Valdés, supuestamente está reteniéndole esas motocicletas o, digamos, patinetas eléctricas que estén rondando por los alrededores de esta plaza. Señores, fue prohibido en la zona colonial, se sabe que sí, por la situación de la construcción, pero no la retención. Usted no puede retenerle este tipo de patinetas a esos jóvenes, estas patinetas eléctricas, porque estén circulando por los alrededores o en la Plaza Juan Barón. La Plaza Juan Barón es pública, la Plaza Juan Barón es administrada por la Alcaldía del Distrito Nacional y es un lugar donde van personas de diferentes índoles a estar allá, compartir en familia y usted le puede llamar la atención, pero no retenérsela. Tengo informe de que le han retenido cinco patinetas de este tipo eléctrica a varios jóvenes, son llevadas supuestamente a la fiscalía. Le han devuelto tres y hay dos que no aparecen, porque el señor Juan Carlos Piña Valdés supuestamente utiliza esta metodología para negociar. Ojalá y sea investigado por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional esta situación que se está dando porque me lo denunciaron de manera directa lo que está pasando en esta parte de la capital, Plaza Juan Barón. Señores, expertos advierten sobre la modalidad del uso continuo de la tecnología en niños. Vamos a ver este trabajo de Wendy Hill. Desde hace varios años se ha visto un cambio drástico en las formas de socializar de los infantes, pues mientras antes se jugaba en las calles y parques, actualmente los niños juegan de manera individual y remota. Este aislamiento se ha vuelto más visible en la era de los videojuegos y dispositivos digitales. Los niños nacidos a partir de 2010 constituyen la denominada generación alfa y se caracterizan por haber nacido en un mundo totalmente digitalizado que determina su manera de aprender, jugar y relacionarse. Muchos padres tienden a utilizarlo como una especie de sedante cuando el niño está irritable o está en algún lugar donde tiene que durar varias horas. Pues en vez de llevar un carrito o una muñeca, pues le prestan el celular o le prestan la tablet para sedar. Esto tiene un efecto que puede convertirse en negativo. La influencia de los aparatos tecnológicos en niños pequeños es bastante significativa, ya que en algunos de ellos ha generado una dependencia de estos dispositivos para poder divertirse. Usted le daba un juguete, usted le daba un libro, usted le daba cualquier cosa que le llamara la atención y ese niño te preguntaba y jugaba con eso y contigo. Ahora el niño se queda fijo viendo cualquier caricatura o cualquier muñequito, como nosotros decimos, o animados y ese niño pasa horas que muchas veces ni come ni hace nada, solamente metido dentro del aparato electrónico. Psicólogos y expertos en temas de niñez dan la voz de alerta y ponen en la lista de los principales problemas que genera el uso prolongado de los aparatos tecnológicos. La obesidad, depresión, agresividad, trastornos en el comportamiento, patrones de sueño irregulares, dificultades para poner atención o concentrarse, o hace más lento el desarrollo social y del lenguaje, entre otras cosas. Mientras más exposición a los dispositivos, se puede generar problemas de conducta. Se va a generar un problema cognitivo, que es la parte del cerebro que tiene que ver con las emociones y las inteligencias. Usted ve entonces una gran hiperactividad de los niños. Los niños de ahora no son iguales a los de hace 10 años, los de 10 años son los de hace 20 años. Cada vez surgen nuevas aplicaciones que conquistan a los menores de edad y los exponen más a un mundo dominado por las pantallas y la conectividad digital. Incluso algunos videojuegos resultan peligrosos porque motivan a los niños a desafíos macabros que en ocasiones terminan en tragedia. Los padres por salir de ellos les dan un celular para que ellos se pongan a ver cosas que realmente no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Hay que vigilarlos, hay que orientarlos. Hay herramientas de empresas como Microsoft, de empresas como Google, usted puede googlearlo, que le permiten supervisar e incluso le envía alertas si el niño o la niña está entrando a algunos lugares. Los expertos llaman a los padres o tutores a cambiar estas ocupaciones con otras que sean físicas y procuren mayor socialización real con más menores. Para Objetivo 5, Wendy Hill. Bien, ahí está el llamado. Ese reportaje hace un llamado a todos los padres que de una forma u otra a veces se descuidan y tienen a sus niños solamente viendo la tecnología, celulares y tablets en este momento. Así que prestemos atención a esta situación. Gracias. 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 Gracias.